Rossini, lo mismo que ocurrió aquella noche, el equipo que cortó, hizo un corte bajo. Rossini, sin inmutarse, para contrarrestar aquel corte, cortó y recortó. Mi carta. Tercer jugador, por favor. ¿Quieres cortar? Por favor. Bien, bien, ahí está. Tercera carta, un corte medio. Yo corto. Esta es mi carta. Penúltimo, perdón, penúltimo jugador, por favor. Corta también. Bien, te acercas y cortas, por donde tú quieras, también otro, no seréis familia o algo, vosotros. Cuarta carta. Rossini esta vez contrarrestó los efectos del corte. Un corte, otro corte y un recontracorte. Y esta era su carta. Y último corte, por favor, el caballero que había dicho cuatro cortó con un corte especial y exquisito. Esta es tu carta. Muy bien. Y yo corto. Rossini cortó. Ahí está. Cuidado. Esta es mi carta. Aquellos cinco taures miraron las cartas que les había correspondido en aquella singular partida. Pero Rossini, antes de hacer nada, dijo, yo rechazo el derecho a descartarme. Toma ya. Y aquellos tipos miraron la jugada que les había correspondido, que era nada más y nada menos que un 9, otro 9, un 7, un 3 y un 10. O sea, una birria. Sí, pero una cosa, Pepe. ¿Qué pasó? Rossini rechazó el descarte, pero ellos no. Ellos podían descartarse. O sea, que, por ejemplo, tres. Tres cartas. Tres cartas. Descartan tres. Después de toda la... A ver. Mezclas y cortes, les vinieron tres cartas. ¿Qué son? A ver. ¿Un rey? Un rey. Otro rey después de los cortes de dos reyes y un 8, pero ya tenían dobles parejas de reyes nueves. Dobles parejas de reyes nueves. Bien. Lo mismo que aquella noche, además. Ah, sí, lo mismo que aquella noche. Por dobles parejas de reyes nueves. Pero lo mismo que aquella noche, sin haberme descartado, yo espero haber conseguido un as. A ver, por aquí abajo a ver qué. Un rey. Otro as. Otro as. Trío de reyes, pero también tengo otro as, con lo cual tengo... El póker de rollo. El póker de as es el ganador. El póker de as es el ganador. El póker de as es el ganador. Hubo un gran sector del público. Aquella noche aplaudió a Rossini. Un pequeño sector no aplaudió. Pero bueno, no pasa. Te han apuntado en la lista, ya, negro. Pero lo que tú no sabrás, Juan, es que a la muerte de Paul Rossini se celebró un... Ah, sí lo sé, sí. Se celebró un concurso para averiguar quién sería el nuevo sucesor de Paul Rossini, el nuevo rey del corte. Ese concurso se celebró en el año de Gracia, 1927. 29. Porque me acuerdo yo, estaba casi. El año 29, no te quiero molestar, pero era 29. El año 29, pero lo importante es que se celebró en la mítica ciudad de New, de New Orleans. New York. New York, el New lo tenía, pero la hacha intercalada no, o sea que... Bueno, pero lo importante, no importa la fecha ni el lugar, sino lo importante son los finalistas que quedaron en aquel concurso, que fueron exactamente tres finalistas. Cuatro. Pues venga, cuéntalo tú, Juan, porque... Digo, yo no le dejo, lo cuento, lo cuento. No, no, pero si lo cuentas, lo cuentas con tu baraja, Juanito. Mira qué rata el tío, ¿eh? Pero, es que no tengo la baraja, se la he dado, me la presto, la tuya, ¿sí? ¿La has mezcado? Sí. ¿Cuántas veces? Una, dos mil o tres mil. Pero de todas maneras conviene que mezquemos un poquito más todavía. Pero entonces el estuche, sí, el estuche sí te lo doy y luego te daré la baraja ya que te la había regalado antes. Entonces, sí conviene que os fijéis ahora, que voy a contar lo que sucedió aquella noche, que la baraja bien mezclada y bien cortada, corta, corta también, corta. Puedes cortar todo lo que quieras, yo voy a hacer así, o sea que... No, 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 corta, corta, corta de verdad, corta de verdad. Y ahora quiero que mires, ahora fuera de broma, que observes cómo está la baraja.